Bienvenidos a la semana 13 del curso de psicología del ciclo 2017-2. Vamos a revisar la práctica y vamos a tratar de aclarar los puntos que estén un poquito dudosos o que sean necesarios para poder resolverla adecuadamente. Ítem número 1. Jorge relata. De pronto sentí que mi corazón latía rápidamente. La sangre invadía mis manos, dándome la fuerza necesaria para golpear a alguien. Me sentía henchido de energía. Del relato anterior podemos inferir que A. Jorge está describiendo una gran pasión. B. Se trata de una sensación de miedo. C. El estado de ánimo aludido es la cólera. D. El joven carece de control emocional. E. Las características aluden a una emoción. Bien. Por lo relatado vemos que, y recordamos, que el tema que se ha tratado es el tema referido a lo que son los procesos afectivos. Y dentro de ellos, uno de los procesos afectivos más fuertes, aunque breves, es las emociones. ¿No es cierto? Y que las emociones tienen tres componentes. Las emociones lo que provoca es que inmediatamente surjan cambios, alteraciones a nivel fisiológico, como lo que está relatando, ¿no? Su corazón empezó a latir más rápido, la sangre invadió sus manos dándole la fuerza necesaria para golpear a alguien. Se sentía henchido de energía. Está hablando de todos los cambios fisiológicos que se producen cuando el sistema nervioso simpático se activa. Y ustedes recordarán que cuando vieron, estudiaron bases fisiológicas de la conducta, vieron que había un sistema nervioso, parte del sistema nervioso autónomo, se denominaba sistema nervioso simpático. Y era el que nos preparaba para una respuesta de emergencia, como qué es la que se produce cuando uno siente miedo. Entonces, todo tu organismo se altera y se prepara para que tú afrontes la emergencia, bien sea enfrentando la situación difícil o huyendo de ella. Y para eso te activa, te llena de energía, te sobrecarga de energía las extremidades, brazos y piernas. Bien, y esto es algo fisiológico. Y se produce también cuando hay una emoción. Los procesos afectivos, recordemos que pueden ser de diferente tipo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos afectivos, hablamos de emociones, pero también hablamos de sentimientos y también hablamos de estados de ánimo o también hablamos de pasión. Cuando hablamos de emociones, hablamos de un proceso afectivo que es muy fuerte y por lo tanto nos permite ver mejor sus características o componentes, pero que es a su vez breve, dura poco. Los sentimientos, en cambio, tienen alteraciones o características, reacciones bajas. Casi no se notan, pero son de larga duración. Los sentimientos son duraderos y son más racionales. Los estados de ánimo no se conoce bien el origen, pero también son más largos y duraderos. También son largos sin origen determinado o definido. Y la pasión es como si fuera una emoción larga, ¿no? Entonces, aquí son desalterados, pero de larga duración. Bien, en este caso nos está hablando de el corazón latía rápido, la sangre invadía mis manos y me daba la fuerza suficiente como para golpear a alguien. Ya me está hablando o ya está mencionando el enfrentar una situación. Me sentía henchido de energía, me sentía lleno, recargado, sobrecargado de energía. ¿Qué podemos inferir? ¿Jorge está describiendo una pasión? No, porque él sabe exactamente a lo que se está refiriendo. Se trata de una sensación de miedo. El miedo no es una sensación, es una emoción. El estado de ánimo aludido es la cólera. La cólera no es un estado de ánimo, la cólera es una emoción. Entonces, tampoco es una respuesta correcta. El joven carece de control emocional, no hace referencia a ello en el relato. Las características aluden a una emoción. Esa es la respuesta correcta. Ha descrito exactamente de qué se está tratando o qué alteraciones se están produciendo en la emoción mencionada. La respuesta es la marcada con la letra E. Ítem número 2. María llega a la universidad. Entra al aula de clases y ve a su amiga Paula en el fondo del ambiente, con los ojos rojos y llorando. Inmediatamente se estremece y se acerca a consolarla. En relación a esta situación, podemos afirmar que A. María demostró poseer un gran control emocional. Paula no demuestra tener control emocional. C. La emoción de Paula se evidenció por su conducta. D. María es una joven sentimental y subjetiva. E. La actitud emocional de María es alentadora. Bien, dijo que entró a clases y vio a su amiga en el fondo del ambiente, a la amiga Paula, ojos rojos y llorando. Obviamente nos está hablando de una emoción. La emoción tiene varios síntomas o características. Algunos son fisiológicos, como lo que vimos en el ítem anterior, ¿no? Producidas por alteraciones al nivel del sistema nervioso simpático. Otras alteraciones o cambios que se producen cuando hay una emoción son alteraciones conductuales. Las alteraciones conductuales se evidencian en acciones, corre, golpea, grita, etcétera, y en gestos o expresiones faciales. Y otra de las características o síntomas de una emoción son las alteraciones llamadas subjetivas. Y recordemos que lo subjetivo es pensamientos y sentimientos. Bien. Respecto a la situación que hemos leído, vamos a analizar cada alternativa. Dice, María demostró poseer un gran control emocional. No está mencionando nada respecto a cómo controla María las emociones. María fue la que se acercó a ayudar. Paula no demuestra tener control emocional. Otra vez, la reflexión es la misma. No nos habla del control emocional. La emoción de Paula se evidenció por su conducta. Acabamos de mencionar los gestos son una manifestación de la conducta. Eso es correcto. María es una joven sentimental y subjetiva. Muy poca evidencia para mencionar ello, ¿no? La actitud emocional de María es alentadora. No, tampoco podríamos decirlo por una sola acción. La respuesta correcta, entonces, es la que está marcada con la letra C. Ítem número 3. Rita es una joven que a partir del accidente que tuvo hace un par de meses, es incapaz de reconocer y expresar sus emociones. El neurólogo le ha diagnosticado a lexitimia, indicándole que ha sufrido una lesión cerebral que afecta el circuito que sistematiza las emociones. El facultativo se está refiriendo al sistema. ¿Cuál es el sistema o la base orgánica o neural que sistematiza o procesa las emociones? Bueno, eso ya lo hemos visto inclusive desde el base fisiológica de la conducta. Se refiere al sistema límbico. En el sistema límbico se encuentra la amígdala cerebral, que es una de las estructuras nerviosas principales en lo que es el procesamiento emocional. Entonces, solamente tendríamos que haber recordado que el sistema límbico está vinculado con las emociones o que la amígdala cerebral pertenece al sistema límbico que está vinculado con las emociones. La respuesta correcta es la que está marcada con la letra B. Ítem 4. Matías ha aprendido a darse ánimo. Cuando tiene que afrontar una situación difícil, se dice a sí mismo, esto no es debido a muerte, voy a hacer mi mejor intento y eso es lo máximo que puedo dar, así que debo estar complacido. Según Lazarus, la estrategia de Matías está dirigida a optimizar su evaluación. A ver, recordemos qué cosas dice Lazarus respecto a lo que son las emociones. Él dice que una emoción se produce cuando el sujeto realiza una doble evaluación. Entonces, dice, cuando una situación es peligrosa, el sujeto realiza una doble evaluación, una evaluación dual, dice, una doble evaluación. Va a evaluar primero lo que es la situación misma. Evalúa la situación y luego que evalúa la situación, situación peligrosa. Entonces, hace esa evaluación, evaluación peligrosa. Segunda evaluación, ¿puedo o no puedo afrontarlo? Entonces, voy a evaluar mis recursos de afrontamiento. Entonces, yo digo, si puedo afrontarla, ya no me da miedo. No puedo afrontarlo, entonces sí me da miedo. La primera evaluación se denomina evaluación primaria. Y la segunda, evaluación secundaria. Y ahí recién sale la emoción. Bien, esto es lo que dice Lazarus respecto a cómo es que experimentamos la emoción. Y todo parte de esa evaluación doble. Y esa evaluación doble está referida a lo que es pensamiento. Y por eso es una teoría cognitiva. Bien. Matías dice, tiene que afrontar una situación difícil, él se dice a sí mismo. Esto no es debido a muerte. Voy a hacer mi mejor intento. Eso es lo máximo que puedo dar. Así que debo estar complacido. Lo que está haciendo es reforzando lo que son sus recursos de afrontamiento. Eso es todo lo que tengo, es todo lo que puedo dar. ¿Por qué me voy a preocupar? Entonces está apuntando a lo que es evaluación secundaria. Y la respuesta correcta es la marcada con la letra B. Ítem número 5. ¿Qué enunciados están en relación a las emociones? Uno. Son una valoración cognitiva. Ah, las emociones no son valoración cognitiva. Dos. Tienen una causa difusa. Las emociones no, el estado de ánimo sí. Tres. Son de corta duración y alta intensidad. Eso es correcto. Entonces la respuesta correcta sería la marcada con la letra A, que dice solo la alternativa 3 es la correcta. Ítem 6. Según el psicólogo Stanley Chester. Stanley Chester es otro de los psicólogos, igual que Lazarus, que nos brinda una teoría cognitiva sobre las emociones. Y también nos habla de una evaluación dual, una doble evaluación. Muy bien. Según el psicólogo Stanley Chester, la evaluación cognitiva de la experiencia emocional implica ponerle nombre a la emoción. Por lo tanto, si sabemos que sentimos miedo, es porque hemos evaluado la amenaza de la situación. Y nuestra, ya, ¿qué cosa dice Stanley Chester? Stanley Chester lo que dice es, sí, cierto, mi pensamiento es evaluativo y evalúo dos cosas. La situación, entonces digo, situación peligrosa. Y además evalúo los cambios o alteraciones fisiológicas. Y estoy temblando, ¿no? Mi corazón está a punto de salirse por mi boca. Entonces, según la teoría de Stanley Chester, lo que hacemos es evaluar esas dos áreas. La situación y las alteraciones fisiológicas que se producen. Y entonces, recién se produce la emoción. En este caso, dice, por lo tanto, si sabemos que sentimos miedo, o sea, si ya sabemos que sentimos miedo, ya se experimentó la emoción, es porque hemos evaluado la amenaza de la situación. Uno, evaluamos la situación. Y además, nuestra actuación ética no tiene nada que ver. Capacidad de afronte, tampoco menciona a Chester. Toma de decisiones, tampoco. Aptitud de adaptabilidad, tampoco. Activación fisiológica, sí. Las alteraciones fisiológicas están referidas, pues, a la activación fisiológica o cambios que se producen en el funcionamiento normal del organismo. La respuesta correcta es la que está marcada con la letra A. Ítem número 7. Dice, con respecto a las emociones, relaciones. Aquí nos están hablando de envidia, celos, culpa y amor. Recordemos que esas son emociones secundarias. Y vamos a recordar de qué se trata cada una de ellas, más o menos, para poder identificar cuál es la situación que la ejemplifica mejor. Envidia y celos son dos emociones que se parecen. Tanto la envidia como los celos son emociones que se producen por comparación. Cuando yo me comparo con alguien. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la envidia, yo me comparo con alguien que tiene algo, alguien tiene algo, sí tiene, y yo quiero. Yo no tengo, y yo quiero, ¿ya? En el caso de los celos, es al revés. Yo me comparo con alguien, yo sí tengo algo. Y yo creo que esa otra persona, yo sí tengo, y creo que la otra persona quiere quitarmelo. Entonces, siento celos. Vamos a ver los casos, ¿ya? En el caso de la culpa, es una emoción secundaria que surge por comparación, por evaluación. O sea, yo evalúo un comportamiento, una acción mía, y llego a la conclusión de que no cumplí. Yo no hice, evalúo, y llego a la conclusión de que no hice lo que debía hacer. Entonces, siento culpa. No hice lo que debía. Bien, y en el caso del amor, es una emoción también secundaria que surge cuando yo experimento preocupación o interés de que la otra persona se sienta bienestar, experimente bienestar. Vamos a revisar ahora con estas pautas los ejemplos que se han dado. Envidia, dice, ¿no? El ejemplo dice, no debimos quitarle la pelota. Era el juguete del muchacho. Aquí está haciendo una evaluación de su conducta. No, no debimos quitarle la pelota. Era de él. Hicimos lo que no debía. El muchacho está experimentando culpa. Entonces, este primer ejemplo corresponde a culpa. En el segundo caso, dice, te tengo mucho cariño. Le está expresando una emoción, un deseo de hacerle bien. Indudablemente, es un caso de amor. En la tercera dice, ¿cómo deseo tener el carro que tiene Perla? Desea algo que no tiene. En ese caso, hablamos de envidia, o por lo menos se asemeja más a ella. Y en el último caso, dice, ¿por qué todos los días llegas tarde? No es la primera vez. Y estamos suponiendo que son las palabras de una esposa que está reclamando. Ella probablemente está suponiendo algo. Algo como que alguien lo está entreteniendo, se lo quieren quitar. Y en ese caso, hablaríamos de celos. Las relaciones, entonces, estarían dadas de la siguiente manera. La envidia está relacionada con la letra C, 1C. Celos estaría relacionada con D, sería 2D. Culpa está relacionada con la primera, con la A, y sería 3 con A. Y amor con B, te tengo mucho cariño. Y la respuesta correcta sería la que está marcada con la letra A, donde las relaciones se han hecho adecuadamente. A ver, ítem 8. A nivel neurofisiológico, la evaluación cognitiva de las emociones implica una comunicación entre el... Ya. Ha dicho, a nivel neurofisiológico, o sea, qué estructuras fisiológicas, neurales, se comunican cuando uno evalúa una emoción. Hace un momento, vimos que las emociones estaban relacionadas con la amígdala cerebral, y que la amígdala cerebral era parte del sistema límbico. Entonces, definitivamente, el sistema límbico es una de las estructuras neurales que está implicada. Y dice, evaluación cognitiva. La evaluación cognitiva es un pensamiento. Pensamiento, así como la mayoría de las actividades llamadas superiores, inteligencia, etcétera, están relacionadas con el córtex prefrontal, área prefrontal del óvulo frontal. Entonces, la relación que se está produciendo es entre el córtex prefrontal, evalúo mis emociones, y el sistema límbico. Vamos a buscar. La A dice córtex prefrontal e hipocampo. No. Sistema límbico y formación reticular. No. Formación reticular queda en la protuberancia. C, córtex prefrontal y sistema límbico. Sí, es justamente la relación que acabamos de encontrar, y está en la letra C. Vamos a revisar las otras. Hipocampo y córtex parietal. No. Lo parietal tiene que ver con lo sensorial. Córtex parietal y prefrontal tampoco no tiene nada que ver, y entonces la respuesta correcta sería la que está marcada con la letra C. Ítem 9. Dice, en una relación de pareja, la autorregulación emocional, mediante la actitud emocional de confiabilidad, actuar éticamente, evitaría, bueno, nos está hablando de autorregular, o sea, hacerlo de manera personal, regular las emociones, entenderlas. ¿Qué cosa evitaría? Bueno, incrementaría la confiabilidad, y por lo tanto, evitaría la desconfianza, y evitaría también, lo que acabamos de ver, que son los celos, ¿no? Ese pensamiento, esa idea de que lo que tengo, me lo quitan. Y marcaríamos la respuesta que está señalada con la letra D. Ya. A ver, ítem 10. Según Daniel Goleman, Daniel Goleman es uno de los psicólogos, investigador de lo que es inteligencia emocional. Entonces, él nos dice que la inteligencia emocional se consigue cuando tú logras controlar tus emociones, y esto significa, cuando hablamos de control emocional, no hablamos de represión, ni reprimir emociones. Cuando hablamos de control emocional, nos estamos refiriendo a conocer las emociones, identificar tus emociones, esto es, no confundirlas, identificar tus emociones, reconocerlas, apenas aparecen, cuando están en un nivel, o intensidad muy baja, reconocerlas, y aprender a expresarlas adecuadamente, expresarlas en forma adecuada, ¿no? A eso le llama él, fundamentalmente, lo que es control emocional. Y tiene otros niveles que ya tienen que ver con lo que es la relación interpersonal. Bien, la esencia de la inteligencia emocional, dice, es la autorregulación, y autoconocimiento emocional. Por lo tanto, si una persona reconoce que es celoso, reconoce su emoción, la identifica, entonces, debe entrenar la actitud emocional denominada, a ver, a ver, bueno, Goleman habla de varias aptitudes emocionales que son importantes desarrollar, habla de la adaptabilidad, refiriéndose con ella, lo que es flexibilidad, o sea, no tener una forma rígida de reaccionar siempre, innovación, que se refiere a lo que es aceptar diferentes, diferentes o crear diferentes formas de reaccionar, autodominio, que se refiere justamente a aprender a expresar las emociones de manera adecuada, escrupulosidad, que se refiere a ser honesto en la aceptación emocional y confiabilidad a el reconocimiento o identificación de la misma sin estar cambiando o confundiéndola con otra. Entonces, bien, él dice, si una persona reconoce que es celoso, debe entrenar la actitud emocional denominada, si ya reconoció la emoción, debería seguir el siguiente paso o ejecutar el siguiente paso, que es aprender a expresarlo adecuadamente, y eso implica lo que acabamos de nominar como autodominio. La respuesta correcta sería la marcada con B. Bien, jóvenes, espero haberlos ayudado a consolidar mejor el conocimiento de esta parte de la psicología. Hasta pronto.